El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, José Antonio Meade, prometió un incremento al sueldo y prestaciones de los maestros. Reconozco el sacrificio y la vocación de aquellos que son maestros, destacó desde Acapulco, Guerrero. Ello no es un empleo, es una vocación de vida, una pasión, externo meade curibreña, quien subrayó que en su gobierno, el reconocimiento al esfuerzo que desempeñan, llegará directamente a sus bolsillos con un aumento real y significativo. Para el extitular de la Secretaría de Hacienda, en la educación no se gasta, se invierte. A los maestros de México se les ha pedido que hagan esfuerzos significativos y reales diariamente, comentó. Por ello, dijo, al llegar a la presidencia, la certeza laboral y la profesionalización del magisterio estarán garantizadas.